aquí hay lambí y pescado también y aquí hay más pulpo tenemos ya los mariscos, aquí está el pulpo, unos mejillones, aquí tenemos más pulpo y lambí también tenemos por aquí, tenemos unos camarones, así es que yo lo he guardado aquí he esprimido unos dos limones grandes, aquí tengo dos tomates, ají mojron o pimentón verde, ají cubanela y una cebolla grande también tenemos cayera o paprika y la sal así es que vamos a añadir la cebolla el ají mojron y el ají cubanela vamos a mezclar para que se vaya marinando podemos añadir la cayena esto es al gusto, con un tropecito de picante siempre cae bien vamos a añadir los mariscos también vamos a añadir el tomate o los tomates porque son dos tomates que he picado aquí vamos a remover y vamos a añadir más limón vamos a remover y vamos a añadir más limón esto requiere mucho limón todo el que necesite para que se cocine, sabe que todo está crudo semi crudo, semi cocinado, solo el pescado está crudo todo está crudo aquí y necesita cocinarse con el limón por eso hemos añadido más limón entonces le vamos a añadir su toque de sal de sal está bueno creo que está bien de sal ahora vamos a darle tiempo lo vamos a tapar para que los mariscos se cocinen bien con el limón podemos añadir estos o de igual manera te lo puedes comer así añadiendo el limón porque se cocina miren como ha quedado así le he servido y eso es miren que rico en verdad me ha quedado muy rico